Batios, dos intervalos, umbral, uno de 20 minutos y uno de 28, duro, duro pero mejor que la vez pasada, más batios esta vez, ya apenas estoy empezando a entrenar para las carreras del próximo año y hasta ahora bien, nada, igual seguir compitiendo, vayame como me vaya, como, no sé, creo que 262W de primera y después, eso fueron 20 minutos y después 252W por 28 minutos, nada, me sentí mejor, mucho mejor que la vez pasada, ya como que el cuerpo acostumbrado a andar en umbral y eso, entonces, nada, todo va bien, bien, no, he perdido mucho estado físico ni nada, estoy bien, normal, no perfecto, no clase élite, pero ahí voy.